Hola que tal, en este tutorial vamos a utilizar la herramienta de ajuste de datos de MATLAB para ello vamos a crear dos vectores, uno con los valores de x igual a 1, 2,4 y 8 y otro vector con los valores de igual a 5, 8,4 y 2 para eso vamos a utilizar la herramienta de ajustes lo primero que vamos a hacer es graficarlo con estas estrellitas de color azul y vamos a seleccionar dentro de herramienta la opción basic fitting y nos va a dar las siguientes opciones, tutorial enseñarlas y aquí vienen las distintas formas de poder hacer los ajustes los primero dos se refieren a la interpolación de spin y con esa interpolación vemos los datos intermedios que va tomando la interpolación para este ejemplo de manera gráfica aquí podemos ampliar las opciones x para seleccionar el resultado numérico con el cual vamos a trabajar para que nos dé la interpolación vamos a seleccionar igualmente la interpolación de splint y aquí por ejemplo vamos a decir que nos haga la interpolación splint para un valor de 6 el valor de 6 no está tabulado está tabulado el valor de 4 y de 8 pero con la interpolación vamos a obtener su valor el valor interpolado para 6 va a ser menos 2,38 tenemos que tener cuidado con los resultados de la interpolación que nos dé eso va a depender del problema que estemos resolviendo en este caso la interpolación nos está dando un valor negativo vamos a evaluar los resultados que mejor se aproximen a los que tenemos tabulados porque podemos caer en una interpretación errónea si observamos los datos no llegan a ser negativos sin embargo nuestra interpretación nos está dando un valor negativo y eso es porque para acomodar el polinomio que pasa por esos puntos pues tiene que hacer esta curva se vaya hasta los valores negativos en el valor de 6 por ejemplo podemos hacer otras pruebas y utilizar preservar la interpolación y en este caso te da un valor positivo 2,57 vamos a graficar esta otra forma y vemos que en este caso es la línea de color verde pues es tomando en cuenta el valor de la interpolación nueva que hemos puesto ambos métodos de interpolación nos dan un resultado solo que nosotros tenemos que evaluar cuál es el adecuado para el caso que estemos resolviendo el primer caso el splin da un resultado negativo y en el segundo uno positivo preservando la forma entonces es decisión también decisión de nosotros cuál de los dos vamos a tomar como correcto también podemos obtener la regresión lineal de datos en este caso para esos puntos es diferente realizar la interpolación que la regresión la interpolación va a acomodar un polinomio de menor grado que pase por esos puntos y la regresión pues va a minimizar la distancia que hay entre la línea que está interpolando entre los puntos y la línea donde menor es la distancia con respecto a los puntos en este caso pues vemos que la interpolación lineal tiene esta forma y si quisiera una regresión cuadrática tendría otra o cúbica que vemos que pasa por los puntos pero no se puede decir que se si trato de seleccionar la regresión de cuarto grado no me lo permite por la falta de puntos necesitaría cuatro puntos la que sale no sería válida si no se tiene el cuarto punto de las interpolaciones que tenemos cogeremos la que más nos interese según se aproxime al problema que estemos resolviendo con esta otra opción me da el valor del polinomio que está representando a esa regresión si le hago la cuadrática también me da el polinomio de esta con esta herramienta es fácil hacer las comparaciones entre una interpolación y una regresión también podemos hacer gráficas de los residuos y por cada punto me da el residuo que tiene la diferencia entre el valor calculado y el valor estimado y voy observando la diferencia en cada uno de los puntos si por ejemplo utilizo la cúbica veo que las diferencias son menores porque el valor tabulado con respecto al valor estimado en esa regresión es mínima es una manera cualitativa de observar las diferencias que hay entre unas y otras pues esto es lo que se puede lograr con esta que es lo que se puede lograr con esta